Desde que te encontré, no dejo de pensar Que voy a hacerte el amor a la orilla del mar Como te lo diré, que vergüenza me da Porque estás con tu novio y puedes reaccionar Pero él se echa a nadar, yo me acerco para conversar Te he comido un cigarrillo, pero ni bola me das Y yo estoy, recaliente y te quiero besar Recaliente y te quiero besar Ay que fuerte que estás, como te llamas Soy el bañero de turno y me dicen, Damián Que pistola que soy, que musculoso que soy Si me tiras buena onda, te invito a bailar Mientras tanto tu novio en el mar Mariposa lo veo nadar No se dio cuenta de nada Así que voy a avanzar Porque estoy Recaliente y la quiero mojar Recaliente y la quiero mojar Si vos me acompañas a la carpa de atrás Te daré protección con mi filtro solar Y podrás descubrir los secretos de un bañero ideal Como prueba de amor te daré un pirulín Seré tuyo por hoy, serás mía por fin Construiré un castillito de arena Y serás mi feliz prisionera Mientras tanto tu novio en el mar De repente se empieza a avivar Ya se dio cuenta de todo Y viene para acá Y yo estoy Decidiendo por donde rajar Si vos me acompañas a la carpa de atrás Te daré protección con mi filtro solar Y podrás descubrir los secretos de un bañero ideal Me encerró el pirulín en la arena Y tiró el castillito a la mierda Mientras tanto la mina se va Y su novio me empieza a pegar Y bajo la resolana Me fracturó el maxilar Y ahora estoy De cabeza en el fondo del mar Y no hay bañero que llegue hasta acá Veo la estrella del mar ¡Qué divina! 10 Y 10 11 11 14 16 Gracias por ver el video.